Hola amigos de Magasin Chile, mi nombre es Paloma Olivares y el día de hoy me encuentro en Puerto Deportivo, el primer club náutico, público e inclusivo de Chile, ubicado en el Muello Varón, en la ciudad de Alparaíso. Los invito a conocer un poco más. Yo soy Tomás Elton, soy el fundador y gerente general de Puerto Deportivo de Alparaíso. El Puerto Deportivo lo fundamos en el año 2004. En octubre del año 2004, o sea este año cumplimos 16 años acá en el Muello Varón. Y nuestro objetivo desde que lo fundamos, y sigue siendo así, que la idea es que Paloma se replique en distintos lados, es que vamos a ser el único centro náutico que es público e inclusivo de Chile. Eso significa que cualquier persona puede venir, o los demás clubes de yates son privados, porque tienes que tener socios, tienes que conocer a alguien para poder entrar a hacer actividades náuticas, y nosotros acá cualquier persona puede venir. Entonces, y si puede venir a andar kayak, a aprender a navegar a vela, a aprender a navegar, a aprender a aprender a nuestros veleros, a hacer cursos para obtener las licencias de navegación, echarle a lanzar todo abierto y para personas naturales, empresas, instituciones, clubes, universidades, etc. Somos los únicos que tenemos esos veleros de instrucción, que son los veleros diseñados por veleros de instrucción, que son diseñados en España. Nos compramos, nos trajimos para acá, lo arreglamos nosotros, y eso ha sido nuestro caballo de batalla para llevar a la gente a navegar. Nuestro mantra, más que el lema, nuestro mantra, el core, es la náutica para todo. Entonces, eso significa que todos pueden ir a la, tú te inscribes un tema innotable, donde quedas tus datos, para cualquier cosa, para allá, donde vas, la obra y todo eso. Y te enseñamos lo básico, ¿no? Te presentas, ahora hay defecto mael, te presentas tu monitor de kayak, entonces, si, ¿han remado? Antes, si, ya. Bienvenido a Puerto Portivo, lo esperamos de martes a domingo, que vengan a andar en kayak, a navegar en los veleros, en portales, inclusivos Hansa, todos pueden navegar, no tienes que ni siquiera saber navegar, en nuestros rakeros, que pueden hacer cursos para navegar, vengan, en el Muey Llevarón, está todo pasando, y vengan a vivir el mar, y vengan a vivir en el Muey Llevarón, porque junto con Puerto Portivo, hay restaurantes, cafeterías, está todo pasando, así que, nos esperamos.